Esto en la pantalla, el señor está recibiendo A ver Elsa Ella se te aventó a ti Se van a enfadar todas las de limpieza Ella la conozco desde hace muchos años Porque no te tomamos en cuenta Rubi Por favor rápido Adelante Elsa La que diga que no se va a abrir el programa Te toca, Ciclale Por favor Cerca de 8 Venga Chicas Venga, venga las LPG Las urbanas Las urbanas No se quiebra Aguanta infantil del martel Vamos a hablar Las LPG Vienen tronas Grite Se va a poner la de guacho Tú La de guacho Es tripepe Guacho Están bien ahí, guacho No 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 Parale, parale 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 No Espérame, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Listo Bocho 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 Tander ¡Ah! Otro Bocho Bocho Agarren a Bocho A ver Eh, bocho Alto Pobre bocho Pobre bocho Bocho Mira nomás Se nos muere el viejito Se nos muere el viejito Por Dios ¿Estás bien, bocho? Estoy bien, estoy bien A ver Denle respiración de boca a boca Bocho Bocho ¿Seguro? ¿Estás bien? Sí, bebé Sí, estoy bien Ah, bueno A ver Ahí está No, ya, no Ya, no Eh, Valeria Nunca te Nunca te No mareaste No, estás conmigo Por poquito se muere el viejito A ver Muy bien Listo Mira nomás Mira, bien borrachas Mira nomás Amiga, amiga Por favor Ayúdale Estás bien Estás bien Citlali Estás bien, segura Cuidado Para el baño Citlali, te vi Todo Chihuahua Ponte cho Mocho Ay, Dios mío Altas A mí me gustan altas Está Evelyn Está Citlali Rubín Rubín Está en la melodía ¿Eh? La de la orilla Ándale Pero si tuvieras que elegir a una No, pues la de la orilla ¿Eh? A ver, ve mi amor Ella es la que te gusta más Sí, está yo Sí me gustan altas ¿Por qué te gusta ella? Ah, pues así me gustan altas ¿Eh? Así me gustan Oye, pollo Que se acabe tu señora primero Que se acabe su esposa Por eso te dejaron Estoy solo Por eso te dejaron Por su queriego Tengo casa Tengo casa O sea que tú podrías sacarla de trabajar Sí La debo trabajar ¿De qué carro hablamos? Vamos a hacer la boda de una vez Ah, no, no, no Ah, si te regañan Y va Cristóbal Vamos a escucharlo cantar Y a ver si te convence Mi amor, ¿ok? Ya está Ok Va para ti, mi amor No la chifle Canta bien, canta bien Canta bien, canta bien Ahí está el carro Un buen amor Un buen amor En una noche oscura De los éxitos que escuchaste En la radio arriba Bailar y bailar Así La vuelta suavecita Y no te dejas de mover Se mueven las manos Se mueven los pies La vuelta suavecita Y no te dejas de mover Viva Cristóbal Con esta cumbia Bailar hasta amanecer Sigue este ritmo Y no te vueltas otra vez Autorizado por Raúl González Torben Baila este ritmo de cumbia Ven y baila bajo la lluvia Lo bailan morenas y rubios Ven y baila conmigo esta cumbia Así Como te mueves me gustas Yo lo que quiero solo es bailar Con este ritmo de cumbia Así Como te mueves me gustas Así Yo lo que quiero solo es bailar Con este ritmo de cumbia Yo toco el güiro y hago segunda voz 9 de la noche Se mueven las manos Se mueven los pies La vuelta suavecita Y no te dejas de mover Se mueven los pies La vuelta suavecita Y no te dejas de mover Sigue este ritmo Y date vueltas otra vez Con esta cumbia Baila hasta amanecer Sigue este ritmo Y date vueltas otra vez Con esta cumbia Baila hasta amanecer Baila Mmm Cumbia Sigue este ritmo Cuéntame Y date vueltas más